Movistar Inter No tienes por qué hacerlo todo serio Yo soy serio Yo siempre soy serio Bueno, ¿qué supone, Carlos, para ti cerramos la temporada pasada contigo con la Liga, ahora lo hacemos con la Supercopa? Palabra de capitán Nada, contento, muy contento es importante empezar ganando con tanta gente nueva, con Bebe que no lo entendemos, bueno, no habla, entonces es lo mismo, entonces muy contento, mucha gente nueva, hay que empezar así para que todo el mundo coja confianza Bebe, rápido, ¿a quién se lo quieres dedicar este primer título? Sobre todo a mi mujer, a mi familia que siempre está apoyándome en los momentos difíciles y sobre todo en este periodo de adaptación que son los que están ahí